Capítulo 7, salir de una ¿Qué pasa mis guerreras y mis guerreros? Soy Guerrero81 y aquí tenemos otro capítulo Salir de una quiere decir salir vivo, vamos ¿Qué peligro conduciendo él y el coche? Bueno, están persiguiendo por el medio del bosque Por el flanco, por el flanco debería de ayudar a esta gente Estoy haciendo una masacre aquí que no vea Con el R2 dispara la metralleta Con el L2 dispara granada Por los pelos, casi nos vamos un poco abajo Ahora al revés, hacia adelante Por poco tiempo Los reviento eh, ¿vieron? Está guapa, esta fase me gusta Porque por una vez no tengo que estar por los precipicios ahí colgado Listo Vámonos aquí Ahí mi madre, ahí mi madre Ahí mi madre No sé cómo aguanta aquí es Por los pelos eh Venga, cógeme la mano Muy bien Vale ¿Estás bien? Sí, bien ¿Tú estás sangrando? Es lo que tienen estas cosas Larguémonos de aquí Vamos ¿Vais a alguna parte? Eh, Eddie ¿De verdad pensabais que podríais escapar de moi? No, no Solo le estaba mostrando a la señorita las vistas Cállate Apuesto que tú también trabajas para ellos ¿Qué? Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo Maldita sea este tío, está tarado Eddie Cálmate, amigo Aquí acaba vuestra suerte Y vuestra visita Ya Dame ese mapa Agárrate Vale Me rindo Tu ganas Eh, no te muevas Calma, Eddie Estoy sacando el mapa, como has dicho He dicho que te agarres Eso hago ¡Pues dámelo ya! Me has dicho que no me moviera Creo que vas a tener que venir a por él Está ahí como... ¡Vamos, vamos!